Ah, me confirman que estamos con Návila Rizbo en el teléfono. Muy buenos días, Návila. Queremos agradecerte este contacto telefónico. La verdad que sabemos que esto ha sido un estrés para ti. Pero primero que todo, agradecerte, y yo creo que de parte, no solamente de este panel, sino de todo Chile, la valentía para enfrentar tu verdad y para poner la verdad también sobre el estrado. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Návila, muy bien. Mire, yo estaba escuchando lo que decían ahí y escuché la declaración de Mauricio. Él se retractó porque él, en la primera declaración que está escrito, él dijo que se había ido a dormir en una camioneta blanca, la que estaba arreglando. Así es. Y ahora recién dijeron que se había ido a dormir en la camioneta de Eduardo, y la camioneta de Eduardo es azul. Y él nunca la deja abierta porque Eduardo la deja siempre cerrada. Entonces, ¿por qué miente tanto? Bueno, ahí es que son varias cosas las que en realidad a nosotros nos llama la atención, porque son muchas las incongruencias, son muchas las cosas que se nos empiezan a enredar, Návila. Porque en primer minuto, ¿te puedo pedir que bajen un poquito la tela? Bajen un poquito la tela. Gracias, por favor, porque se nos repite el sonido allá. Pero, claro, él primeramente dijo que se fue a dormir al auto chico, pero que no pudo hacerlo partir. He intentado, claro. Claro, y después le fue a tocar la puerta a don Lalo, a don Eduardo, y que después se fue a la camioneta blanca. Pero eso también queda raro, porque las declaraciones de los testigos dicen que él en realidad fue al auto chico, y de ahí nunca se fue a la camioneta, claro. No, y lo otro es que él, por más borracho, él de repente salía al restaurante, y yo de repente lo escuchaba, llegaba tarde, y él, por más borracho que llegaba, nunca dejaba de dormir en su cama. Esa es una buena pregunta. En el sillón, nunca, y más encima con el frío, él es parquido, está durmiendo, hubiera salido, no sé, por el frío por ahí. Mira, Nabila, quiero detenerme en ese punto, porque lo conversábamos acá en el panel. ¿Cómo nadie, ni el abogado, defensor, ni el fiscal, pregunta? ¿Hacía frío en mayo? Todos sabemos que en Coyhaique, o sea, ya a esta altura, estamos a principios de abril. Ya está lloviendo y está haciendo frío ya, en este mes. Porque, claramente, si hace frío, uno no se va a dormir en la camioneta, ¿o no, Nabila? Sí, no, 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 por último, se hubiera ido a dormir a su auto, que su auto es más cómodo, lo echa para atrás, y tiene más comodidad que la otra camioneta, porque primero dijo, me fui a dormir a la camioneta blanca que estaba arreglando, después dijo, me fui a dormir a la camioneta de Lalo, y la camioneta de Lalo es azul. Y Lalo la deja cerrada, o sea, no la deja por si acaso abierta, ni por si acaso. Claro, hay una diferencia, Felipe. Lo otro, lo que dijo mi hermana, ya era la pura verdad, porque ella dice que fue asustada, hasta llegaba a tiritar, porque él estaba con una cara, el ojo, y ella tenía miedo que él le diga, no, pues no me saques los chicos de acá, por eso otro lo abrazaron. Y ella salió rápido de ahí, asustada, muy asustada, porque mi hermana no pasa por esas cosas. Y porque ahora desmiente Juanito, Juanito desmiente, Gonzalo miente, él dijo otra declaración, entonces no sé, no sé qué está pasando. ¿Te acuerdas de cómo quedó la casa al estado, más o menos, cuando tú te fuiste? ¿Te acuerdas, más o menos, cómo quedó? Sí, mire, la casa quedó muy desordenada, porque era chica, fumaron, había mucho cigarro en el cenicero, todas las botellas estaban en la mesa, tanto en la mesa de donde se comía, donde la mesa se entró, los vasos, porque había vasos, donde todos tomaban este vaso, y se quebraron, él quebró algunas botellas, algunos vasos con su arrebato, hasta mi planta me la tiró abajo y me la botó unos maceteros que yo tenía. Y eso, y eso, ¿por qué yo digo por qué los carabineros no cerraron al tiro esa casa y nos dejaron que nadie entre, si era algo peligroso? Ellos deberían haber, no sé, cerrado la casa, dejarla así, que hubiera ido la PDI, pero no, la dejaron abierta, la hermana fue, le cambió de chapa, fue a hacer aseo, sacó hasta mis cosas, sacó todos mis papeles que yo tenía ahí, hasta los papeles de mi casa que yo tenía, y nunca más me los entregaron. ¿Por qué hicieron eso? Nabila, una pregunta, ¿usted cree que él limpió la casa, supuestamente, no? ¿Él solo o con la ayuda de alguien? Yo no creo que él haya limpiado, fue alguien más, porque él era muy servido, él tenía que servirle todo, él no era capaz de lavar ni una taza. Yo lo conocía muy bien, y alguien fue y le limpió. ¿Y por qué escondieron mi cartera y después mi cartera apareció ahí? No sé qué pasa. ¿Cómo estaba vestido Mauricio el día de la agresión? Estaba con una polera media celeste, y un pantalón verde oscuro. Que siempre él se lo ponía porque tenía bolsillos a los lados, era como delgado, y ajustaba su cuerpo, nunca se sacaba ese pantalón, siempre lo dejaba. ¿No se cambió de ropa cuando salió de la casa y te siguió por Lautaro? No, creo que se haya cambiado de ropa, yo la verdad con la desesperación no me acuerdo, pero él se puso como una chaqueta o el colar, algo así. ¿De qué color? El colar azul ese, el que tenía. Sí, lo mostraron ahí en las imágenes también del hospital. Nabila, si no es por los amigos de Mauricio ese día en la fiesta, él te habría pegado, ¿verdad? Mire, yo pienso que si no por los amigos de Mauricio él me hubiera pegado a mí, capaz que le hubiera hecho algo hasta a mis hijos, y mis hijos no iban a poder arrancar. Y en parte le doy gracias a Dios que mi hermana fue a buscar a mi hijo, porque él con su arrebato no le hubiera importado nada, así como dijo cuando fue con el hacha, que no le importaba nada, ni caer preso, ni estar muerto. Él le hubiera hecho algo a mi hijo. ¿Primera vez que lo veías así, tan enojado, o anteriormente había estado así? Sí, ante igual, siempre lo veía así. Él cuando tomaba mucho fuerte, ui, qué cosas así que se meturaban, él se rayaba su cabeza. Incluso él en la noche cuando llegaba y salía a tomar, llegaba y él gritaba en la noche. ¿Te amenazó de muerte esa noche? Sí, dijo que tenía ganas de matarme, que yo lo tenía cabreado. ¿Y eso te lo dijo cuando estaban los amigos en la casa, Nabila? Cuando estaban los amigos y después igual. ¿Todos te escucharon? ¿Todos escucharon esa amenaza? Sí, todos escucharon y todos sabían la relación que había entre los dos. Sobre todo su padrastro sabía escuchar las alegaciones, porque yo de repente iba al taller y le decía, Mauricio, acompáñame a comprar algo para hacer comida. Déjate, güey, güey, no me decía. Y estaba Juanito, él me da un trato muy malo cuando andaba enojado y yo no podía ni hablarle, me quedaba en la casa. ¿Por qué nadie reconoce eso? Y porque ahora lo niegan. ¿Los testigos? Porque lo están negando, seguramente la familia habló con ellos, y yo les dio otra historia o él, no sé. Nabila, cuando los amigos de Mauricio se van de la fiesta, de la casa donde estaba la fiesta, ¿Mauricio se había tranquilizado o seguía igual de alterado? Él seguía igual de alterado. ¿Qué pasó ahí? Muy alterado. ¿Qué pasó? Porque él declaró que se fue a acostar, que después bajó y que tú estabas sentado en sillón. No, no, él no se fue a acostar, él salió para afuera con sus amigos a fumar un cigarro y yo me quedé sentado en el sillón al lado de la tele porque estaba poniendo mucho. Pero después de que los amigos se fueron, me imagino en algún momento tú te quedaste dentro de la casa, él entró, ¿qué pasó ahí cuando se fueron los amigos? Él entró y me empezó a pegar palmitazos y después golpes de puño y yo, y él como que se cayó encima mío y yo logré sacármelo de encima. ¿Y ahí dónde sales de la casa? Sí, ahí salgo, pero salgo despacio, no pensé lo que él me iba a hacer, tampoco miré para atrás a ver si él llevaba algo. Pero él te gritaba, te llamaba, te decía, Nabila, conversemos, hablemos, ¿qué te dijo cuando tú saliste de la casa? Sí, sí, él me decía que conversemos, que hablemos, todo eso. Tú lograste zafarte de él, cae encima tuyo, tú lograste zafarte de él, tú sales arrancando, tú sales corriendo, tú sales en ese momento... No, salgo corriendo, salgo caminando. Ya, pero en ese momento tú sentiste que él, si seguía pegándote, podría haber sido mucho más violento en ese momento. Sí, sí, si hubiera pescado algo de dentro de la casa, me hubiera hecho todo adentro de la casa. Con lo mismo, cuando tú sales, ¿sales con ese miedo? Sí, con... Cuando el... Uy, se cortó. Bueno, estábamos conversando con Nabila Riffo. La verdad que es impactante, es impactante escuchar a una mujer que finalmente después sufre una golpiza brutal. Qué valiente es. Es realmente impactante la fuerza de una mujer que pueda contar algo así. Y entrega antecedentes nuevos respecto a la agresión física, porque ella lo dice, unos palmetazos, unos palmazos, palmetazos, ocupan, previo a cuando ella sale de la casa. Por lo tanto, acá no es que ella haya salido arrancando por la posibilidad que la golpeara. No. Claramente el tipo la golpea, logra zafar y se arranca hacia la casa de la madre. Y perdón que me emocione, pero finalmente me da mucha rabia esta situación. Es que es violento. Porque además, que ella tenga que revivir todo ese dolor y toda esa tragedia que le tocó enfrentar junto a la persona con la que estaba en una relación, semi-relación o como se quiera llamar. Bueno, claramente la acción de violencia, y por eso insisto, yo por eso me cuelgo mucho de esta declaración de impulso violento y que da cuenta de estas personas que empiezan de a poco a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, en su enajenación, hasta que en algún momento llegan a acciones tan violentas como asesinar a la persona que le dio. Y rompe también, creo yo, alguna de las tesis que intentó la defensa de Mauricio Ortega con los testimonios de los amigos de Mauricio respecto a que sí lo tomaban, pero se había logrado calmar con el puchito que se habían fumado afuera. El tonadito, pero tranquilo. Esa era un poquito la escena, pero... Es un chiste. Navila, por lo menos, señala que el nivel de agresión se mantuvo absolutamente inalterable con los amigos y sin los amigos. Qué lástima, yo tenía ganas de hacerle una sola pregunta. Y se los voy a confesar a ustedes. Estamos restituyendo contacto. Sí, de acuerdo, porque es una pregunta que... Sí. Claro. Pero tiene total coherencia lo que ella va a decir. Eso es lo que nos llega en el fondo, eso que entiendo que Andrés se emociona. Con su experiencia, usted. Claro, yo no dudo en absoluto. Es más, cuando fue la primera versión, cuando surgió la primera versión en el antecedente, dudé de esa versión. Y efectivamente era un invento. Era un invento. Ahora, como que creo entender también un poco la mentalidad de ella cuando ella se acerca a este invento, las razones que pudiese haber tenido. Pero, francamente, del momento en que ella misma testimonia en que es la amenaza de muerte, uno se queda preguntando qué. ¿Por qué? Tú lo preguntaste. No solamente ella, también los niños. Y que ninguno de los testigos recuerda eso que es tan importante. Cuando la amenaza de muerte, lo dice con otra frase textual. La hermana pequeña lo dice. Y que es lo que una de las hijitas de ella recuerda también. O sea, de tan impactante que fue, lo recuerda a una menor de edad. Entonces, esa coherencia, uno la suma a la cronología y calza. Ese es el problema. Entonces, el problema para la defensa, digo yo. No para uno que lo ve con... ¿No será que estaban defendiendo un poco a los testigos? ¿No será que estaban tan bebidos, tan bebidos que no se acuerdan? Es que ninguno de ellos recuerda esa famosa frasecita. Claro. O sea, por más que uno trate de ayudar... Perdón, de toda la trifulca que hubo adentro, yo lo último que hubiese olvidado es esa frase. Una amenaza de muerte se hace además en un tono, claramente. A nomás que estés acostumbrado a escucharla. Y en una circunstancia en la que no se dice de buena manera en ningún caso. Claro. No se lo dijo al oído. No se lo dijo al oído. La verdad es que mientras más escucho y tenemos la opción de hablar con Ávila directamente, no doy cuenta de lo mal llevado que está este juicio. Porque no entiendo cómo el fiscal no concatena el hecho de que... Porque nadie entendía que ella había sido... Lo que acaba de decir ahora en televisión es para nosotros. Claro, que ella había sido agredida y que por eso abandonó el hogar. Exacto. O sea, si juntas la amenaza de muerte durante la fiesta, te voy a matar, te voy a matar, luego ingresa al hogar, le saca la cresta a la pobre Ávila, es lógico que lo más probable, como dices tú, ergo, era que iba a ser una atrocidad fuera. Pero yo no entiendo cómo el fiscal no deja esto claro, porque vimos la interrogación a Ávila, y esto no quedó claro en la interrogación. Entonces, yo siento que acá... Ella habla de una palmada en ese sentido. Para que termine Claudio. Por eso, es que yo siento que acá la verdad es que cada vez que escucho a Ávila, siento que ha estado tan mal llevado este juicio por parte del Ministerio Público, que debería haber dejado esto clarísimo. Cómo Ávila viene y nos dice, cómo todavía nos dice ella, acá en televisión, lo que realmente vivió. ¿Y se pueden tomar las riendas del caso para seguir investigando de forma correcta? Ella ya declaró y esa era la oportunidad para que ella declarara y diera su verdad, que nos diera con detalles esto. ¿Se le puede volver a llamar para declarar? No, ese es el problema. Oye, y otra cosa... Aquí es donde yo siento que las cosas están mal hechas y por eso es que me da mucha pena, porque siento que tenemos una víctima que sus derechos pareciera ser que no han sido bien... Resguardado. Pero no resguardado. Ha sido vulnerada en la misma audiencia, ante el juicio por lo menos. Pero llama la atención, por ejemplo, lo que ella declara, que tampoco lo sabíamos, que se cambió la chapa de la casa. Sí. A mí me llama mucho la atención que se cambió la chapa de la casa, que sacaron sus cosas, su pertenencia, sus papeles, como para no acreditar un poco, siento yo, que ella vivía ahí. Que ella vivía ahí, sí. Era como, no, ella no vivía acá y sacaron toda su pertenencia. Cada vez se hace más confuso y finalmente cada vez que declara... De hecho, yo me acuerdo que en el testimonio ella habla de que le alcanzó a dar un palmetazo y al parecer había intentado darle golpes de puño, al menos en el testimonio que ella entrega en el estrado. Hoy día queda claro que finalmente ella fue atacada violentamente dentro de la casa, que por eso ella decide irse y de hecho en el relato que ella entrega, ella le dice, hasta aquí llegamos, o sea, yo mañana mismo saco todas mis cosas de acá. Ella reconoce que él era incapaz de hacer un ordenamiento, ¿verdad? Él no se hacía, era como un hombre machista que no se hacía. Claro. No toca la casa. Ella tenía que salir a picar leña en la madrugada. Que debió hacer, comillas, forzosamente con ayuda de alguien. O sea, alguien lo hizo. O que alguien lo hizo en el lugar de. Pero no te olvides del testimonio del carabinero que señala que, desde el punto de vista de él, las manos y los brazos de este individuo estaban con diluyente. Y también, si la golpeó, ¿cómo no tenía ningún tipo de matoma en las manos? Que era cuenta de los golpes que le propinó a nadie, la que nos está contando ahora. De verdad que nada me cuadra. Nada, no tengo por lo menos algo que puede... Sí, pero ella dice que le dio golpes como, no sé cómo se dicen. No, sí dice que la golpeó. Yo lo conozco que son como cachuchazos. Un palmetazo. Un palmetazo, eso. Y le dio unos golpes de puño. Golpes de puño. Un hombre que trabaja con las manos y que se le nota ahí en la audiencia que tiene las manos ya percudidas y ya gruesas de tanto diluyente, de tanta grasa y de tantas cosas que utiliza, me imagino, en su taller. O sea, tampoco son manos fáciles de romper. Sí, no, no estamos de acuerdo. No son manos delicadas. Estamos hablando de la fuerza de un hombre contra el rostro de una mujer. Y son manos mucho más duras. Y claramente el rostro de una mujer son extremadamente... Por ejemplo, a mí y a todos... Muy cortito. Estamos intentando restablecer la comunicación con Navi Larifo. En cualquier momento vamos a estar. Lo que pasa es que la ecuación para mí es súper clara. Porque cuando el fiscal habla de la violencia, la violencia como que no va para ningún lado. Pero si esa noche situamos que él la amenazó de muerte delante de muchas personas, varios testigos, y más encima la golpea, la agrede, lo que hace que lógicamente ya salga escapando, hace presumir que él eventualmente puede ser el responsable de. Entonces la verdad es que yo siento que en el juicio falta ese detalle más fino que te permita entender que para allá va la idea. ¿Se habrán periciado los teléfonos en el caso de que él haya llamado temprano a la mañana a uno de sus hermanos, vecinos, amigos, lo que sea, para pedir ayuda? Esperemos que sí, pero no lo sabemos. Yo dudo a toda esa parte ahora, a estas alturas. Porque en un momento creo que volvemos a tener contacto con Navila. Navila, gracias nuevamente por aceptar nuestro llamado. Te lo agradecemos un montón. Y el inspector te dio una pregunta. ¿Qué quería hacer? Navila, quiero hacerle una pregunta muy puntual. ¿Usted estaba descalza ese día? No, no estaba descalza. Yo me había comprado unos zapatos como con un terraplén, café, que me lo había puesto como cinco veces y eso andaba traendo. ¿Siempre estuvo con calzado usted? ¿Siempre? Sí. Correcto. Es que le veo mucha importancia a eso porque una de las testigos habla que usted estaba descalza y ahora entiendo por qué lo hacía. Perdón, yo entiendo por qué lo hacía. Porque si usted hubiese estado descalza, usted hubiese resultado iría con los virus que quedaron en el suelo. Sí, claro. No, yo andaba con mis zapatos y con eso me encontraron, con mi calza, con mis zapatos, todos lo tienen todavía. ¿En algún momento tuviste la oportunidad, yo sé que tú declaraste otra cosa, pero te lo vuelvo a preguntar, de cambiarte de ropa, de pensar en eso, quizás dentro de lo... María, ¿no te diste cuenta y te cambiaste de ropa? No, no. No. ¿Siempre estuviste tus calzas para la descripción? Para que entendamos por qué los testigos dicen que son negras. ¿Cómo eran? En mi casa, en mi casa eran rosadas, con una franca como negra, pero no negra, eran rosadas. Las mostraron ahí igual y era lo que más me gustaba de ropa, por eso me la puse. Nabila, ¿qué te lleva finalmente hoy día a enfrentar a la justicia, enfrentar a las cámaras también, contar tu verdad? ¿Qué te motiva a hablar con esta franqueza que agradecemos enormemente y que obviamente tu valentía la admiramos completamente? Lo que pasa es que se están diciendo muchas cosas que no son verdad, hay muchas cosas que no han salido a la luz. Por ejemplo, a mí me encontraron una hora, a él lo fueron a detener a las dos de la tarde, él tenía todo el tiempo del mundo para hacer todo. ¿Y por qué él no me buscó? Si siempre me buscaba, yo desaparecía. Ver, le llamaba a mi mamá, le llamaba a mi mamá cuando yo estaba allá, no me buscó, no fue a ver quién estaba en la esquina, por qué mandó al padrastro de mi mamá a decirle que yo desaparecía y no fue él. Es porque algo es, porque el padrastro nunca jamás iba a mi casa. Nabila, ¿a quién se le ocurre hacer esta comida, esta fiesta, este asado? A mí, a mí, sí, por la carne que habían comprado, yo le dije, mire, yo le voy a hacer una carnecita a ustedes que están afuera, lo conocían, y cuando estén listas, te entran a comer. Entonces, cuando estuvo lista, yo le dije que pasen a comer. Pero tú conocías a los invitados, conocías a los amigos, al primo, porque... A Juanito, el primo, no lo había hablado mucho con él, como dos veces, y a la chica no la conocía. Ya. A Vilcher, al señor Vilcher de Bigote, sí lo conocía. Pero, ¿qué tanto, perdona que te interruba, pero qué tanto los conocías, porque ellos te tratan como si, después, en la audiencia, como si fueras una completa desconocida para ellos? Los conocía poco, porque siempre iban a tomar el astiller de Mauricio, nunca iban para la casa, así que yo tenía contacto con ellos, porque yo no iba para allá. ¿Y tú trataste como, de alguna manera, agradar a Mauricio, invitando a sus amigos y a su amiga a la fiesta? Sí, para que vayan a comer, porque yo no comí, para que pasen un rato agradable. ¿Y cómo...? Sí, perdón. No, no, también. Y el ambiente, por lo tanto, comienza como una cosa agradable. ¿Cómo lo podrías describir, digamos, en su inicio? Todo comiendo, conversando, echando la talla, pero después pasamos al living, después seguíamos, yo puse música, seguíamos con lo mismo, conversando. ¿Cómo era tu relación con don Lalo, con don Eduardo? ¿Cómo era mi relación? Sí. Bueno, porque él no se metía en nada, él escuchaba nomás y nunca decía nada. Mira. ¿Y de qué manera se va desarrollando la fiesta? Tú dices que pasan al living, ¿qué pasa después de eso? Todos empezaron a beber, Mauricio ya andaba mareado, todo menos Juanito. Don Eduardo se va, después Mauricio se pone a decir unas cosas, yo le dije, tú me debes plata, le dije yo, me la tienes que devolver. ¿Y para qué le dije esto? Se espantó, se paró. Dijo, hueona mal agradecida, y una maraca. Siempre decir lo mismo y empezó a abrir mi recreador, lo cerraba, casi lo partió. Empezó a tirar las cosas, se descontroló, golpeó la pared, todas las cosas. Y por eso es que la casa quedó toda su ordenada, porque todo quedó tirado, hasta los cojines, los asientos. ¿Y todo eso lo vieron los partícipes de la fiesta? Sí, pues sí, Estaban ahí. Sí, Jaime, Bambón, le decía que por qué estábamos juntos y lo odiábamos y estábamos tan mal. Pues yo le dije, no sé, yo me voy a separar de esto, me tiene cabría, ya no lo soporto, no tengo dónde irme. Le dije yo, pero me hubieran de mi mamá. O sea, no solamente escuchaban, sino que también participaban de alguna forma de la discusión. Y por eso ahora, ¿por qué niegan todo? Ahora desde un momento a otro ya negaron todo y ya están todos de acuerdo, lo mismo. No se acuerdan de las cosas. Miren, ni yo que tuve el accidente y me golpearon tanto la cabeza, yo me acuerdo de algunas cosas hasta que quedé inconsciente por los golpes, pero me acuerdo de casi todo. Daniela, te puedo pedir un favor. Podemos avanzar en la noche, queremos saber cuándo tú tomas la decisión de irte de la casa. ¿Qué es lo que pasa? Nos contaste que había sido agredida, que él entró a la casa violentamente y te empezó a golpear. Sí, me empezó a golpear y yo lo empujé como él estaba bebido igual y salí caminando, salí con mi pura polera, todo con el frío y salí a abrir el portón que estaba con el candado y de la desesperación dejé el candado ahí en el clavito con la llave y había más llaves y no sé cuál era. Dejé el portón abierto y me fui hacia arriba y me dije voy a ir a la casa de mi mamá a dormir. ¿Cuántas cuadras caminaste en la vida? a nadie, a nadie, ven, vuelve, ya no peleemos, nadie, ven ya. En un rato yo lo pedí antes de cruzar a la calle y me iba haciendo lo mismo y yo cuando le dije que me iba a ir el otro día y lo iba a abandonar a él, siento un golpe en la cabeza tan fuerte que me llevó a botar. O sea, él siempre te siguió por detrás, siempre te fue persiguiendo mientras tú ibas escapando o tú ibas escapando de él. Sí, y de ahí sentí otro golpe que ya en mi cabeza yo dije Diosito me voy a morir, mi hijito, mi pensamiento, pensaba en mis hijos y con el tercer golpe ya yo no recuerdo nada más. Návila, una pregunta incómoda, el carabinero, el carabinero que la encuentra usted dice que estaba con las calzas abajo y la camisa arriba. Yo quiero preguntarle a usted, ¿será una equivocación del carabinero? Pero vamos a retomar nuevamente porque es una muy buena pregunta, pero lamentablemente ella en algún momento perdió también la conciencia. Pero analicemos un poco las cositas, la información extra que en realidad nos ha entregado Návila con respecto también a la comunicación o el conocimiento que tenía ella de las amistades de Ortega. De hecho, ya sé que no convivía mucho con ellos porque en realidad ellos eran como el grupete donde se juntaban y iban a tomar y se juntaban en los bares o en diversas partes. Aquí queda claramente establecido que son amigos de él. Pero claramente a mí me llama la atención que ellos siendo testigos y habiendo interrumpido la discusión entre ellos dos como, oye, ¿para qué siguen juntos si se odian? Oye, pero no paren de pelear ya, pero aléjate, ya nosotros te sujetamos para que no te vayas y te balances y golpees a esta mujer. ¿Cómo se les olvida tan rápidamente a los testigos eso? O sea, la declaración lo que ella nos cuenta me hace absoluta razón. Me pongo en el lugar, es lógico, típico borracho atadoso, quiere golpear a su mujer, es lógica la reacción de todos los hombres, oye, para, oye, llevémoslo. Es lo obvio. Entonces, lo que ellos intentan explicar, no, si él no estaba, es que lo tomamos y lo acompañamos para afuera. ¿Para qué tú se acompañaba un amigo afuera? Si lo estaban parando, lo estaban frenando. Gonzalo Bambontes, el primo, da atisbos de eso. Sí, lo dice claramente, pero si él da atisbos, dice que, yo le dije, pucha muchachos, cálmense, chicos, cálmense. ¿A quién tú le dices cálmense? Tú le dices cálmense a alguien que está exaltado. Y ahí la pregunta era, ¿pero por qué? Porque le estaba muy violento. No, pero nosotros decidimos salir, acompañarlo, fumar un cigarro afuera. O sea, no me cuento, eso la verdad no tiene sentido. En cambio, lo que ella dice tiene todo el sentido del mundo. Mira, vamos a seguir tratando de establecer el contacto con Ávila Riffo, que agradecemos su disposición, por supuesto, y sus ganas de esclarecer este caso. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial. Espérenos, porque la vuelta vamos a estar directamente con ella. Vamos y volvemos.